¡Bien! ¡De 20 de los 400! ¡Ahí va, muchachos! ¡La gente del Estado Morelos! ¡Ahí viene la jugada! ¡Ahora sí! ¡Algo del estilo de Morelos! ¡Era también para Guanajuato! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está de jugar en Guanajuato! ¡Mira! ¡Va a salir en Guanajuato! ¡Mira! ¡Volvito! 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 ¡Volvices, hijos! ¡Agua! Pero venga la manera de jugar de este hombre! ¡Aquí está el Pablo! ¡El Pablo Aguilar! ¡Box 확ino a la cuarto! ¡Guanajuato o Manucapote! ¡OOO, ahí lo que viene a jugar otra vez! ¡Ahí le va! Juanito regardsidario ¡Mostroza para! ¡Eso va a ir con Guanajuato! ¡Te ha puesto loco нев'veora! ¡De igual manera! ¡Vamos a ver! ¡Otra contra el reino, muchachos! ¡Hola, chavarito! ¡Aquí están! ¡Los merederos de lazo! ¡Los muchachos quién se van a brindar contra la H&M el próximo 13 de noviembre! ¡Allá en la monumentada de Bolivia! ¡Allá lo vemos, muchachos! ¡Allá lo vemos para cantárselas de igual manera! ¡Ahí! ¡Se eliminaron al polo! ¡Allí viene el periódico de Bolivia! ¡De Bucampo! ¡Ahora ha pasado en este bonito puerto hoyos! ¡Se eliminaron al polo y alfa! ¡Y de astucia a los buenos los que se ven! ¡Lujoso! ¡Epa, epa! ¡Ja, ja! ¡Luya, mía! ¡Se la prestó! ¡Y señor! ¡Encoyó ganar! ¡Lo siento, señor! ¡Apocas supera estirando el punto! ¡Ahí ya! ¡Apocas supera estirando el punto! ¡No vamos a ver ahora el lazo viva! ¡Uno con el revés! ¡Se le corta! ¡Y dale a mi cabeza! ¡Los mira! ¡Se los partidos! ¡Ena mira, pobrezco! ¡Aca distancia! ¡Vale,рафel! ¡Ay! ¡Háganlo! ¡Mira el mal de verga! ¡Mira el mal de verga!